hola fotopieles aquí rafa el bardo hoy he venido una vez más a vinigaos con el gran antonio clavera tenemos ahí ya buscando la composición para enseñaros cómo utilizar un filtro gnd para compensar pues estas escenas que tenemos con alto rango dinámico para igualar las luces entre lo que es el cielo y el primer plano y con una sola exposición pues tengamos una foto correctamente expuesta para ello utilizaremos como he dicho el filtro gnd el filtro de densidad neutra pero graduado así que vamos a ello hoy nos hemos venido esto es el planificador de fotopieles estamos justo donde está el pin rojo el punto disparo y bueno el sol se pone en la dirección de la línea gruesa naranja y ahora mismo el sol está la dirección de la línea naranja más finita si sabemos en todo momento pues por donde nos vendrá la luz del sol en este caso y podemos elegir nuestro punto de disparo además como sabéis aquí tenéis el botón de rea que si le doy voy a poder ver la red aumentada a través del teléfono y ver dónde va a estar el sol en todo momento que debería coincidir con el sol real y ahí tenemos a tony a tope ya buscando el encuadre pues iba diciendo aquí tenemos antonio cladera ya buscando la composición creo que estamos fotopielers ya las he encontrado si es una composición muy minimalista muy limpia de este hito tan precioso que tenemos aquí en el sur de menorca y nada vamos a probar fotos con el degradado con un filtro degradado de tres pasos y bueno vamos a empezar es el objetivo no utilizar un filtro degradado para luchar contra el rango dinámico de la roca muy oscura en sí y luego vemos el cielo más brillante lo que vamos a hacer es compensar vamos a exponer básicamente para la paralito y después oscurecer el cielo para tener así una foto buena el filtro gnd de tres pasos tres pasos voy a primero calcular tres cuatro pasos pero creo que vamos a utilizar el de tres pasos y en la compo es la diferencia una es una compo simple minimalista para que entendáis un poco y si aquí la vemos así compó también me gusta claro y lo que hacer eso con el filtro gnd pues exactamente igualar el igual al las dos el primer plano las cubrir con el cielo para la foto de hoy tony cuál es el equipo que vas a utilizar mi inseparable de z6 con el 18 milímetros de face el mil bus un buen trípode la real light staff como rótula equipo sólido para estar en el agua y el portafiltros adaptador y portafiltros con los filtros lucro y tachacú para utilizar para juntar para estas exposiciones tanto de la roca como del cielo perfecto en el efecto del filtro gnd el efecto del filtro gnd es equilibrar la exposición entre el primer plano y el efecto a través de la cámara vamos a quitarlo y fíjate cómo voy colocando y se está viendo cómo se está oscureciendo el cielo y elijo el punto de corte que en este caso el punto de corte sería justo donde acaba el islote aquí está ya también cabería la posibilidad de poderlo mover mientras estoy haciendo la foto pero en este caso no es necesario por la calidad misma de la fotografía no hay ningún problema así que lo dejamos así bueno y para la foto tony donde enfocas aquí no hay hiperfocal directamente al ser el primer plano las rocas voy directamente a enfocar las rocas simplemente con el enfoque manual enfocando a las roquitas perfecto y la luz donde la mide la luz la voy a medir en las mismas rocas para conseguir que la roca esté correctamente expuesta fijaros con el histograma como el histograma está perfecto un poco la derecha en las luces podemos ver como toda la luz se va hacia la parte derecha del histograma y poniendo el filtro degradado de tres pasos y vamos a conseguir un equilibrio lo vamos a ver en el histograma en directo un equilibrio perfecto de las luces fijaros fijaros cómo se va equilibrando el histograma y luego lo saco un poquitín para que esté por encima solo de las rocas genial ya tengo un histograma perfecto en y nada hay a hacer la foto de la mente f16 y hizo 100 y el filtro generado de tres pasos foto hecha colocado resultado fijaros qué maravilla de histograma sólo lo único que nos falta es un poco un poquito de nubes un poquito más bravo si minimalista totalmente minimalista es el poder de utilizar filtros no de terminar la foto en cámara así es y vamos a sacar el tipo de que se nos está mojando mucho y eso es todo amigos vamos a hacer un resumen fácil para enfrentarnos a una escena con alto rango dinámico en este caso el cielo y mucha más luz que no en el primer plano en sombra los pasos que tenemos que hacer por eso primero enfocar cuando tenemos enfocado luego ya medir para este primer plano que tenemos aquí aquí atrás vale estas rocas tan chulas de esta playa del sur tan bonita como es vinigaus y después simplemente intercalar calcular los pasos que hay entre está este primer plano y el cielo en este caso eran unos tres pasos y nada ponemos el filtro de tres pasos degradado suave y hacemos la foto ya está ha sido fácil así de sencillo bueno así toni lo hace de fácil y espero que vosotros también lo podéis hacer así de sencillo si queréis seguir aprendiendo de fotos de larga exposición utilizar filtros dejaremos las guías de larga exposición y de filtros en la descripción de este vídeo y en el primer comentario debajo y nada si os gusta el vídeo danos un like suscribiros y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo exactamente y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias nos vemos hasta luego